El Partido País Posible realizó un bandero el pasado domingo en el sector de Washington Heights, del Alto Manhattan en apoyo a sus tres candidatos a diputados y a la reelección del presidente Luis Abinader. La jornada fue encabezada por Milton Monkison, presidente de la organización, la alta dirigencia en el estado de Nueva York y una comitiva de los comités políticos y ejecutivos de País Posible que viajó desde República Dominicana. Realmente País Posible se convierte en la voz de los dominicanos ausentes. Nosotros queremos a través del partido ser ese partido que pueda interpretar los anhelos y deseos de los dominicanos que viven aquí en Nueva York y por eso en el día de hoy hacemos esta manifestación para reiterar que a través de la casilla 16, el próximo 19 de mayo tenemos que votar por Luis Abinader y por nuestro candidato a diputado Robert Mejía, César Rondón y Teresa Corcino. El grupo se aglomeró con banderas en manos en la esquina de la calle 190 en la avenida San Nicolás desde donde caminó hasta la calle 181. Con mi gente que nos apoyan en nuestra candidatura a diputado y por nuestro presidente Luis Abinader votando en la casilla 16 por el País Posible es votar por igual por Luis Abinader. Y Ney en Unión, el movimiento independiente apoyando a Robert Mejía votar 16 en la casilla 2. Tenemos el diputado de las mujeres, tenemos calentando aquí la zona en la 190 y San Nicolás y vamos a trabajar para hacer la diferencia. Morrison invitó a los dominicanos empadronados a que voten en las elecciones del próximo 19 de mayo. Pongan un poquito de atención, nosotros somos muy influyentes y somos una cantidad y a nosotros nos olvidan y estamos votando con Abinader y estamos dando el apoyo aquí en esta esquina porque queríamos darte este mensaje y a eso yo estoy aquí y estamos apoyándote pero me gustaría que cuando ganen no nos olviden. De eso, de quién nos representa, dónde está nuestra voz. La remesa que nosotros mandamos hacia nuestro país ayuda bastante a la economía dominicana entonces la voz de nosotros, dónde está la voz de los dominicanos ausentes y por eso el día de hoy yo personalmente le quiero dar la gracia porque usted se ha unido a nuestra causa de ser la voz del dominicano ausente. Participen y voten por la reelección del presidente Luis Abinader y por los candidatos a diputados de País Posible Teresa Corosino, César Olivo Rondón, Robert Mejía quienes figuran en la casilla 16 de la boleta, declaró Morrison. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Gracias.